muy buenas tardes amigos que nos van a ver a través de las plataformas de youtube en esta tarde me encuentro con el reportero del desierto le doy la bienvenida aquí a san rafael me da mucha alegría gracias gracias que bueno que me invitó aquí a este bonito pueblo como decía un youtubero bueno nos encontramos aquí en la plaza de san rafael san rafael este fue una hacienda su dueño fue los datos que yo tengo en mi poder este es de 1819 y aunque por las formas de construcciones en este caso del granero que está al lado izquierdo este pueblo debe ser de 1800 hacia acá son las deducciones por la forma de construcción y ver que el granero de la hacienda tiene una forma de construcción que usaban los antiguos romanos eso es lo que me atrevo a decir que de 1800 hacia acá este pueblo de san rafael que inició como una hacienda después de la revolución vino elegido pero pues más de 220 años de historia si los tiene este pueblo me decía usted que ese cono hay dos en méxico en todo méxico por la forma de construcción y por cinco en el mundo de acuerdo a las investigaciones que he hecho a lo largo de mi vida este cono o este granero este tiene una forma este digamos redonda que es una cúpula y de una manera solamente sabemos que hay cinco en todo el mundo y que existen dos en méxico usted me platicaba de conos que están en forma puntiaguda si por más y digamos puntiaguda sino redonda en forma gótica son los de norias de los conos que ya también tengo vídeo se llama así noria de los conos municipio de Mateo los del Potosí es un pequeño poblado muy chiquito como de cuatro o cinco casas y otro está en el Tecolote en Nuevo León doctor Arroyo también o un cono también que también me contaron la historia que era granero en tiempo de la hacienda y ya después tuvo otros usos como en todo ejido le dan otros usos fue hasta cárcel bueno pues este el granero de la hacienda pues digamos esto es una hacienda agrícola don jose pando doña flores candón los dueños de la hacienda que sembraban todos los planes plan de patos el plan de palo blanco y pues esta hacienda son parajes son ahora tierras de cultivo le llaman así por los parajes de acuerdo a personas que me han hablado de esta hacienda llegaba hasta la calle del panteón de san siro de acosta quizá las personas que han ido a san siro que me vayan a ver hay una calle este que divide que está hasta el panteón pues de la calle hacia acá era parte de la hacienda de donde está la virgen ahora en el cerrito la parte de la hacienda y hacia allá pues era otra hacienda era muy extensa oiga este la escuela también me venía contando fuera de cámaras que vamos allá vamos a la escuela a ver vamos como digo yo que me sigan mi cámara que nos sigan las cámaras así verdad oiga y luego la escuela también dice usted que es escuela primaria escuela primaria aquí de serdán aquí es primaria don aquí de serdán este fue un hombre de la revoluta mexicana se considera el primer mártir de la revolución mexicana ya que la anduve promulgando en cierta manera en contra de porfirio Díaz que nos siga la cámara que nos siga la cámara los acerques y nos alejes y de una manera Marcel es uno de los vamos a decir de los primeros mártires de la revolución mexicana y el nombre de la escuela vamos a buscar la escuela si entonces oiga yo le decía a mi camarógrafo que la escuela la la el edificio antiguo porque esta no esta ya es moderna las bardas los barandales y todo eso acá Roman acá al frente este la 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 los barandales es moderno la piedra a lo mejor la piedra si es de aquel tiempo no verdad no pues vamos a ver este enfoca la escuela a ver mi camarógrafo que me haga los acerques y los alejes a la escuela lo que pasa es que la tela y los cierros eso ya es moderno lo que esta donde los edificios de antes 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 son de adobe que no puede ser tanto oiga oiga no no estos no estos si son más modernos más modernos los que eran más antiguos eran los los que yo veo que están medio destruidos por acá es ese bueno los más antiguos es aquel que esta allá y este que se encuentra aquí que esta allá reconstruido vemos aquí que tiene unos muros este hacia afuera y aquello que sería pues vamos a decirlo este lo que llamaban el casco de la hacienda oiga esta todavía ese edificio en funciones no ahora ese edificio me parece que lo usan para juntas para las juntas ajá este que esta aquí mire este este que yo estoy enfocando si efectivamente bueno ese edificio se usa para las reuniones y me parece que tiene como una especie de bodeguita bueno eso era el casco de la hacienda de acuerdo al testimonio de doña Cleofitas Jiménez la hacienda fue abandonada en 1917 en ese año este ya estaba la revolución en 1914 la hacienda de ojo de agua de las nieves conocida como la hacienda de la presa verdad que era de don Gregorio Olvera pasó a manos pasó a manos del norteamericano Alejandro Charton en 1914 entonces el temor de que los villistas en este caso el general Tomás Urbina quien de una manera le quita digamos a la mala la hacienda a don Gregorio Olvera y se la da Alejandro Charton pues llegó el temor así que 1917 esta hacienda fue abandonada y hasta 1955 con la intervención del señor Juan Martínez trajo al primer profesor de primaria José Luis Sandoval Guzmán me parece que fue un 12 de junio o un 12 de julio de 1955 y desde entonces esto se convirtió en una escuela primaria oiga que interesante porque yo siempre en mis videos casi nunca investigo casi nunca tengo datos así tan amplios o sea tan grandes porque usted esta con nombres con fechas y con todo bueno bueno ahorita que mencionaba a Charton disculpe no es el mismo de la hacienda que estaba por tres palos por la presa por allá bueno mire debe ser el mismo no bueno Alejandro Charton este él era un contrabandista de armas y balas ajá que manejaba el ferrocarril y le contrabandeaba armas y balas a Villa ándele le debe dinero y dice oye Villa me debes dinero no me pagas que quieres no pues quiero la hacienda de la presa y quiero la hacienda de San Nicolás que esta pertenece a Conca Arroyoseco Querétaro ajá ellos de una manera toman preso a Gregorio Olvera don Alejandro Charton llega como héroe dice no fusilen a Gregorio yo pago el dinero que piden él se hace que paga 30 mil pesos de aquel tiempo y le dicen oye Gregorio que le vas a dar a Charton él te salvó la vida pues le doy la hacienda de la presa que era ojo de agua de las nieves si estaba de herida allá ándele ándele porque allá se llama ejido nieves mirador reforma algo así si es el mismo es el mismo Alejandro Charton ándele Alejandro Charton yo soy muy malo para la historia y para datos de él pudo ser un gran héroe si y terminó quizá siendo un villano porque él este ayudó a Villa era un contrabandista manejaba el ferrocarril contrabandeaba armas y balas se sabe que en este por este lugar anduvo Tomás Urbina también general villista que fue quien lo toma preso a Gregorio Olvera después Charton llega como héroe y al final él se queda con la hacienda que está en la hacienda que ahora le hicimos de la presa otros del mirador pero estaba de herida al capulín ándele y también se queda en este caso con la hacienda de San Nicolás que actualmente es el hotel misión que está en Conca ah si, si, si lo he visto si me he paseado por aquí y esas haciendas casi pegaban casi pegaban de acuerdo al testimonio del cronista de Arroyo Seco don Antonio del Castillo ahí si hay cronista ahí si hay ya falleció dejó un libro dejó un libro un gran amigo mío me enseñó muchas cosas verdad y de acuerdo a sus escritos las haciendas casi pegaban oiga pues usted es un suertudo porque tiene muchos datos de la historia de por acá yo si quisiera también en mi doctor Arroyo en mi rancho pero la verdad la verdad comisariado que entra o juez o lo que sea allí tiran todos los documentos tiene lo del año anterior nada más lo del, porque son tres años lo del trienio pasado ahí no tiene nada no leíste le digo oigan debe tener un libro de cuando se fundó algunas firmas algunas reuniones que hicieron actas etc. no tiene nada oiga pues vamos a despedir el video de la iglesia no por allá porque ya que los camarógrafos se van para atrás para atrás como en el béisbol jajaja pero para allá para allá bueno pues vamos al templo vamos a ver